¿Es que no se entera de que ya tengo una edad? ¿Que no soy una mocita de 13 años? Pues nadie lo diría viendo cómo te comportas, la verdad. ¿A qué vienen estas voces? Mi madre, que ha decidido que es mejor para todos que yo no mantenga mi relación con Íñigo. No es eso. Yo lo digo por tu bien. No es buena idea que sigas con él, hija. No, es buena idea. Eso le da igual. Lo que a usted le molesta es lo que dirán las vecinas. ¿Cómo puedes decir eso? A mí eso no me importa. Un poco de sosiego, ¿eh? Que al final va a acabar esto peor que la batalla de San Quintín. Leonor tiene razón. Es una mujer madura y es menester que no te metas en estos asuntos. No, no, no. Lo que es mejor es que no te metas tú. Tú estabas saltando de todo y no me dijiste ni chus ni mus. ¡Yo soy el último mono en esta casa! Rosina, no merece la pena que te lleves un disgusto. No te imaginas lo duro que fue para tu hija y para mí mantener este asunto en secreto. ¡Pues haberme lo contado! Es que no lo consideramos oportuno. Pero no te das cuenta que intentábamos evitarte preocupaciones. Ahora sois vosotros los que me estáis tratando como una niña a mí. ¡Vosotros me tratáis como una niña a mí! Rosina, ¿por qué no te pones un poco en el lugar de tu hija? Íñigo la ayudó a sobreponerse del duro golpe que supuso la muerte de Pablo. Gracias a él superó la pena en la que se encontraba. Eso es verdad, madre. Íñigo me ha devuelto la ilusión que necesitaba para seguir adelante. Mi amor, no debes verlo como un demonio, sino todo lo contrario. No, eso sí que no. Mira, no. Yo puedo hacer un esfuerzo por mi hija. Porque es mi hija. Pero yo a este tipejo no lo voy a aguantar en la vida. ¡Nunca! ¿Ves cómo no me cuentas nada? Yo más bien diría que no me escuchas, Rosina, porque sí que te dije que iba a llegar más tarde. ¿Cuándo? Cuando estaba en otro cuarto. ¿Cómo puedes ir a una reunión tan importante y no decirme nada? El caso es que te juro que lo hice. Ya. Pues yo no lo recuerdo. Y no me digas que estoy perdiendo memoria. Es que no tienes conciencia. Iberto, ¿sabes que me preocupo si llegas tarde? Pues no deberías. Aunque no te lo creas, sea andar por la calle sin correr ningún tipo de peligro. ¿Será que te echo de menos? Como siempre ando sola, abandonar al pairo. Cariño. Oye. ¿Me vas a preguntar cómo me ha ido? Ah, es que eso sí vas a contármelo. Por supuesto que sí. He llegado a un gran acuerdo por las tierras que tenía en Granada. Pero, si esas tierras no dan ningun chumbos. Según me ha explicado la hija del comparador, van a utilizar unas nuevas técnicas para sacar mayor rentabilidad a las tierras. Mira, qué bien. Esa muchacha trabaja en una revista, Bazar Ilustrado. Y no te lo vas a creer, pero quieren hacerme una entrevista. Otra mujer periodista. No sé a dónde vamos a llegar. Iberto, eso está muy bien. Una mujer periodista. Y además, esa revista tiene muchísimo prestigio. Menuda tirada tiene. Llega a todo el país. Sí. He quedado con ella en unos días para vernos y realizar la entrevista. Ay, qué bien. ¿Me has escuchado? Ajá. Luego dirás que no te he dicho nada. Ajá. ¿Qué panorama tan desolador presenta la deliciosa? ¿Qué va a ser de nosotros si no abren de nuevo? Con lo que ha sido siempre este lugar y míralo ahora, da pena verlo. No sé si algún día conseguirá recuperar la solera que tenía. Les preocupa más no tener dónde ir a tomar un café que que Flora vaya a ser condenada sin motivos. ¿Y quién te dice que no tiene motivos? Yo. Yo lo digo. Lamentablemente, tu opinión en esto, querida, cuenta poco. Lo que importa es la opinión del juez. Deberían aprender de ti estos dos hermanos, Liberto. Tú tienes un comportamiento intachable. Por eso a ti te ofrecen entrevistas y a ellos declaraciones ante el juez. Anda, ¿te ha faltado poco tiempo para ir contándolo de tu entrevista? No es ir contándolo cualquiera, Rosina. Soy su tía. Sí. Bueno, y que necesitaba un traje nuevo para el bien vestido, por eso fui a ver a mi tía. Traje que tienes ahí preparado para cuando quieras ajustarte las medidas. Y no te disculpes, que no has hecho nada malo. Cualquier traje te sienta fenomenal, no necesitas hacerte uno nuevo para la ocasión. Pero es que esa revista es importante y no quiero quedar mal, Rosina. Tú sé tú mismo. Y habla con sinceridad, quedarás estupendamente. Tú no seas tú mismo. Y date bombo, véndete para arriba, que si no pecas de humilde. ¿Para que parezca un pedante? No, mejor que parezca un don nadie. ¿Eh, pero qué es metido? ¿Quieren dejarlo ya, por favor? Bueno, en fin. Ay, lo que lamento es que Úrsula no esté en el barrio. Me gustaría restregarle lo de tu entrevista. Sí. Es cierto. Pero la verdad es que no es que le eche de menos. Ay. ¿Cómo se encuentran ustedes? Estos últimos días han pasado por cosas terribles. Sí, precisamente por eso estamos pensando hacer unas pequeñas vacaciones. Anda, qué bien, se van de vacaciones. Sí, necesitamos salir de aquí, alejarnos de todo esto y descansar. En eso estábamos, pensando dónde ir, pero aún no lo tenemos claro. Pues me parece estupendo. Y si me permiten un consejo, váyanse al mar. Sí, porque la brisa hace que una se recupere de cualquier pesar. Lo tendremos en cuenta. Y ahora les dejamos, que aún tenemos que pasar por casa de mi madre a por unas cosas. Y hablando de su madre, ¿saben dónde está? Hace días que no la vemos. Pues no, no tengo la más remota idea, lo siento. Con Dios. Con Dios. Con Dios. Ahora les alcanzo.